¿Para qué voy a mentir? Si lo sabe todo el mundo, que te quise, que te quiero y siempre te voy a querer ¿Para qué voy a mentir? Si he caído en lo profundo de un abismo sin salida por amarte a ti mujer ¿Para qué voy a mentir? Si lo sabe todo el mundo, que te quise, que te quiero y siempre te voy a querer ¿Para qué voy a mentir? Si he caído en lo profundo de un abismo sin salida por amarte a ti mujer Mi vida es beber, embriagarme casi a diario Cuando miro el calendario mis ojos buscan el día Mala ya sea, se marchó la vida mía, se fue lo que más quería Aquella tarde de mayo me dejó solo en el llano, lleno de melancolía Mala ya sea, se marchó la vida mía, se fue lo que más quería Aquella tarde de mayo me dejó solo en el llano, lleno de melancolía Mala ya sea, se marchó la vida mía, se fue lo que más quería ¿Para qué voy a mentir? Si mi vida es un desastre, en mis obras tú dejaste este cariño para mí Esta mujer no la olvido, por ella cuánto he sufrido Desde aquel atardecer, si tú has sido la mujer a quien yo más he querido Mala ya sea, esta mujer no la olvido, por ella cuánto he sufrido Desde aquel atardecer, si tú has sido la mujer a quien yo más he querido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video